Celebrando el Día del Niño, es muy importante para nosotros esa conexión de la niñez y la ciencia. Estar aquí en el museo para nosotros, el Museo Interactivo Miradol, es una oportunidad de conectar la ciencia a los derechos. Y el museo es una invitación a observar la ciencia, a participar de las ciencias y preguntas. Entonces nuestra intención también es hacer un llamado de la importancia de proporcionar a los niños y adolescentes espacios como este, momentos como este, que les permitan desarrollar sus capacidades, desarrollar pensamiento crítico y desarrollar el deseo de participar en la posición de un mundo mejor. Creemos que esta iniciativa está vinculada de manera muy concreta al derecho de niños, niñas y adolescentes a aprender, pero no solamente a incorporar contenido a sus procesos de aprendizaje, sino que además también haciéndolo de una manera didáctica y que está adaptada a sus necesidades. Estas son las iniciativas y las prácticas que deben rescatarse toda vez que niños y niñas y adolescentes tienen derecho precisamente a generar aquellos conocimientos que sean de su interés. Y esta materia, principalmente la que está vinculada a los temas de astronomía, son uno de los temas que más interesan a la niñez y a la adolescencia y particularmente Gotere Paneke, que claramente es una persona muy comprometida con los derechos de niños y niñas y adolescentes en el país. Me parece que los espacios que hay aquí abiertos, esta exposición en particular, es una iniciativa maravillosa del MIM, de poder abrir no solo espacios, sino que conocimientos nuevos para los niños en un lenguaje, que es un lenguaje adecuado a ello y creo que es una tremenda oportunidad. Esta actividad en la que participamos hoy día, que es esta presentación del abecedario astronómico y la inauguración de esta exposición, es tremendamente relevante porque justamente se orienta en esa perspectiva de poder generar a través de un recurso muy sencillo, pero muy complejo a la vez, espacios para poder generar conversaciones, intercambios entre niños y adultos, entre pares, sobre temas que son altamente desafiantes y también muy interesantes para todos y todas. Así que muchas gracias al MIM, como siempre, por su disposición y por su espíritu articulador y de trabajo conjunto. Tuvo el privilegio de ser ilustrador de las ideas y los conceptos de Telepaneque. Hoy es maravillosa esta conjunción de cosas de este proyecto. Tiene muchas conclusiones, una UNICEF, MIM, el cómic, astronomía, son espacios absolutamente relevantes, pero sobre todo son espacios que para los niños se les hacen bastante gratos. Los adultos tendemos que separar las cosas, este tipo de proyectos es maravilloso y esas alianzas son increíbles.